de un conejo que se come a un pan viejo y el conejo es nada menos que el capitalismo salvaje o sea, hay que hablarme a los chicos y el pan es el deseo del pueblo Soy un pedazo de pan viejo en la boca de un conejo despacito, despacito se demora sin piedad todo verde lleno de hongas culpa de una solterona que me expuso una semana a un rincón con humedad ni llegar a ser pan duro cambia mi naturaleza hoy estaría rayado o refletando algún pastel ya no hay posibilidad de llegar a esta pancita calentita, calentita cumpliendo con mi deber perverso, ruido, ignorante con destino de música como no entender mi queja razonar de inventar mi deseo era una mesa ser tostada milanesa pero nunca buscaba nada de mi mamífero brutal si Felipe fue budín y miñón sándwich remiga maldita suerte la mía perder mi función social viví categorizado junto a la paz y al trabajo en busca de luchadores contra la grande toda la tristeza de la paz y al gobierno de la paz y al equipo de la paz piden pancho no reviena y unidad los despremona Nada se hace a la abandona, todo es signo de igualdad Los dolores del pasado son memoria del futuro Somos masa, no banduro, combatiendo al capitán Ojalá que este conejo, inhumano, miserable Sepa que hay ley de la selva, también acá en la ciudad Ojalá que este conejo, después de haberme comido Los pimienten y los salen para un olla popular